Hola, bienvenidos a Vidas. Hoy los saludo desde la Plaza Matriz, centro de la antigua ciudad de Montevideo y primer espacio público creado para el esparcimiento de sus habitantes. Mi nombre es Mateo Grille y los invito a acompañarnos durante la próxima media hora. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como arrobavidastelesuro. Veamos las informaciones culturales más relevantes de esta semana. Venecia, considerado uno de los festivales de cine más antiguos del mundo, tiene como objetivo promover el conocimiento y la difusión del séptimo arte en todas sus formas, teniendo como premisa el diálogo entre los participantes e intercambio de conocimientos. La edición 75 premió con el león de oro al mexicano Alfonso Cuarón por su largometraje Roma. Es una de esas coincidencias casuales. Hoy es el cumpleaños de Livo, la mujer de la que se basa el personaje de Cleo. Así que sirvo esto como un regalo de cumpleaños. Te cantaría las mañanitas, pero no voy a ofender los oídos de miles de gentes. Esta película, Livo, es el producto de mi inmenso amor a ti, a mi familia y a mi país, México. A la mostra por cuesto increíble premio. Gracias, gracias, gracias. La película narra un año en la vida de una familia de clase media en la Ciudad de México a principios de los años 70. El presidente Guillermo del Toro. Este año Guillermo del Toro participó como jurado principal de la gala. También hubo otros realizadores latinoamericanos presentes en el encuentro, como fue el caso del cineasta uruguayo Álvaro Breiner, con su film La Noche de 12 años, al igual que Argentina con la producción La Acusada de Gonzalo Tobal. El juicio contra la única imputada, Dolores Dreyer. Y un poco la pregunta de qué lugar queda para la verdad o para el ideal de verdad que podemos todavía tener. Yo creo que es una pregunta que está atravesando la película y dando vueltas. El Festival de Venecia permite que películas realizadas por otros sectores participen en su selección, sin importar que la misma no se haya estrenado en una sala de cine, simplemente considerando el contenido y calidad de la producción. Se espera que la pieza de Cuarón, Roma, participe en otros encuentros cinematográficos. Artesanía, orfebrería, gastronomía y música popular son algunas de las expresiones artísticas que forman parte de la cuarta edición del encuentro que resalta la cultura y turismo del gigante asiático. La región autónoma del Tíbet, en Lhasa, al suroeste de China, acoge la exposición que se realiza con el objetivo de resaltar las costumbres y tradiciones de esta nación, como es el caso del papel tibetano, que es considerado patrimonio cultural inmaterial. Desde el papel original hasta el caro papel que desarrollamos, tenemos más de 40 tipos de productos de papel. Si tenemos en cuenta los diferentes colores, existen más de 120 tipos. Más de 200 expositores participan en la exhibición, que reúne el talento de países como Nepal, India y Tailandia. Esperamos buscar oportunidades aquí y hemos traído muchas especialidades tailandesas, pero no sabemos si los clientes aceptarán esos productos o no. Así que les distribuimos muestras. La cuarta edición de la feria brinda a los visitantes la oportunidad de experimentar la cultura y creatividad tibetana, con el fin de promover el turismo de la localidad. Una vez al año, las tradiciones de todo el país confluyen en este escenario. Los grupos de los 32 estados que componen nuestro país ejecutan el folclor característico de cada región. Son es huastecos, veracruzanos, son es de tarima, violineras que representan la rica herencia cultural de nuestra nación. México es diverso en cultura, en todo, entonces me llena de alegría, de emoción, me dan ganas de llorar por todo lo bonito que es México. Son para mí no es el nombre de un festival organizado en memoria de Hermilo Rojas, un querido maestro de folclor, con la intención de demostrar que la música mexicana tradicional sigue viva y se mantiene vigente. La globalización se impone, escuchar reggaetón, salsa, entonces nosotros levantamos la mano, aquí estamos con música, comida, cultura. El rescate de nuestras tradiciones es también visto por muchos músicos como una resistencia cultural contra la violencia generalizada que se vive en el país. Hay que empezar a forjar niños con ese amor a sus raíces, que adquieran esa pasión por actividades que creen en ellos a personas con talentos y pueda prosperar nuestro país. Junto con la música y la danza viene la artesanía, incluyendo la ropa típica que muchos consideran un tesoro y dicen debe portarse con orgullo. Esto se lleva, se lleva, lo tienes que sentir en el alma porque esto es algo muy muy grande, lo tienes que amar en definitiva para estar en el lugar donde vayas a representar a tu estado, tu ropa y donde estés, esto es algo maravilloso. Los etnomusicólogos reconocen más de 30 ritmos tradicionales mexicanos conformados por el mestizaje de las tradiciones europea, prehispánica y africana que constituyen una diversa herencia cultural. Pablo Pérez García, Telesur, Ciudad de México. ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Vamos! Es momento de nuestra primera pausa, pero antes te recordamos que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico, vidas arroba telesurtv.net o nuestras redes sociales como arroba vidas telesur y contarnos qué actividades culturales se desarrollan en tu localidad para que podamos mostrarle a Latinoamérica y el Caribe más de la cultura de nuestros pueblos. Además, te invitamos a que nos cuentes qué te gustaría conocer en materia cultural. Ya volvemos con más vidas. Mauricio Rosencoff es un dramaturgo, escritor y periodista uruguayo que por más de 50 años ha expresado en sus creaciones temas sociales. Es considerado uno de los autores contemporáneos con mayor relevancia internacional. Conozcamos parte de su trayectoria y vivencias. Mauricio Rosencoff nació el 30 de junio de 1933 en la localidad de Florida, en Uruguay. Siendo tan solo un joven publicó su primer libro, lo que dio inicio a una larga carrera como dramaturgo, novelista, periodista y poeta. Sus vivencias y trayectoria lo definen como una persona que lucha por los derechos y la verdad, por ello su afinidad con los movimientos relacionados a estos principios. Para mí llegar es llegar al camino, el camino de la militancia que es para toda la vida y en esa ruta te encontrarás con barricadas, con manifestaciones estudiantiles, con la novia en la esquina, con un compañero que fue en cana, que a otro lo balearon, que seguía avanzando y te encontrarás con la cana y con la viaba y con el compañero que no sabés qué pasó con ellos. Te encontrarás con el gobierno y después seguís, seguís con el gobierno y seguís. Y bueno, entonces hay que seguir, pero la militancia es para toda la vida. El poeta ha escrito más de 20 libros y entre ellos figura Memorias del Calabozo, que realizó conjuntamente con el fallecido escritor y político Eleuterio Fernández Huidobro, conocido como el Ñato. El texto se publicó en 1987, en donde se relata el encarcelamiento y los maltratos a los que fueron víctimas, conjuntamente con el expresidente José Pepe Mujica, siendo todos integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en los años 70. Con el Ñato nos juramentamos que si alguno de los dos salía en libertad y en condiciones, era muy importante, no eran lo mismo las dos cosas. Iba a dar testimonio de toda esta historia. La historia Memorias del Calabozo inspiró al cineasta Álvaro Brechner a realizar una adaptación y llevar a la gran pantalla el film La Noche de 12 Años. Mauricio Rosencoff. José Alberto Mujica. Retírese. ¿Se alimenta bien? ¿Come? Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver loco. Ustedes ya no son presos. Son rehenes. Una película con mucho respeto, formidablemente hecha, con unas actuaciones formidables, rescatando el espíritu de toda la historia. En el estreno de la película estuvo presente el elenco, equipo técnico y Rosencoff, quien expresó su agrado ante la pieza. Son dos horas, muy intensas. Y cuando terminó la función, se prendieron las luces, la gente se dio vuelta y miraban para dónde estaba yo. Estaban moqueando. En eso se levanta el chino Darín también. Yo estaba sentado al lado de Álvaro Brechner. La mujer se arrima hacia mí, me da un abrazo, nos damos un abrazo. Nos sacan una foto y todo eso. Y le dice, vení, te quiero presentar a mi familia. Estaba con la mujer, que es actriz, formidable piba, y estaban los padres. Entonces, claro, venía tan tenso todo, que cuando me arrimo a Ricardo, a Ricardo Darín, al viejo Darín, le digo, para cortar, te das cuenta, me mandas un chino, te devuelven un ruso. La producción, basada en hechos reales, ha logrado comentarios y críticas positivas, sobre todo por parte de los protagonistas de la historia. Lo siento, pero su hijo no se encuentra disponible. ¿Y dónde está? Vos tenés que resistir y no dejes que te basten. ¿Y ustedes querían cambiar el mundo? Yo hice lo que hice porque creía en lo que hacía. Y acepto mi castigo. Y ni usted ni nadie va a darme por derrotado. Sobreviva. Falta poco. Y después me llama Lucía, unas semanas después, que la habían visto. Le digo, te llamo acá, el Pepe quiere hablar contigo. Y el Pepe, bueno, Lucía muy tocaba, el Pepe diciendo que es muy fuerte, que es muy fuerte. Y la primera expresión que nos salió, lástima que no está el ñato. Después me llegan, me van llegando informaciones de gente que la vio y que también, que el impacto es general. Pero además es muy respetuosa y muy fuerte la película. Y además termina arriba, porque, digamos, a diferencia de Hamlet, que al muchacho lo matan al final, aquí, bueno, salimos los tres. El drama también refleja algunos de los escritos que creó el poeta en los años de cautiverio. En la película aparece proyectado el poema ese. Y si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría, compañero. Un poema escrito a golpe de nudillo en un día que más o menos calculábamos que era el cumpleaños del ñato. Rosenkopf mantiene una actitud entusiasta al saber que su historia se sigue difundiendo. Estuvimos conversando y coincidimos los tres en una sola palabra. Hay una sola cosa. Resistir. Y te puedo decir que es muy fuerte y uno piensa, y uno queda ahí porque cada instancia te produce, no sé, asociaciones. En primer lugar, de cómo fue exactamente ese hecho que narran. Se superponen las imágenes. Pero las que están son tan atrapantes. Y le dije al Pepe, mira Pepe, es mejor ver la película que vivirla. Bueno, nos reímos ahí. Así que usted es el escritor. Hay una chica que me gusta. Puede ayudarme. Hace siete años que no leo. Tiene que agarrarse de lo que pueda música en este momento. Es creyente, es creyente en Dios. Que Dios haría esto. En la pasada edición 75 del Festival Internacional de Venecia, se presentó al film, logrando por más de 20 minutos una ovación de aplausos. El escritor ha recibido reconocimientos y galardones por sus creaciones. Y a sus 85 años se mantiene fiel a sus ideales. Digamos, este movimiento es de todos. El frente es de todos. Momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos con más vidas. Cinema Usera es un proyecto cultural llevado adelante durante cuatro años por vecinos de una localidad de Madrid. El propósito es habilitar espacios abandonados para motivar e incentivar las artes, específicamente la cinematográfica. Veamos. Una pantalla, un proyector, unos bancos y mucha ilusión. Es el Cinema Usera. Haz tuyo el Cinema Usera. Haz tuyo el Cinema Usera. Haz tuyo el Cinema de Usera. Se trata de una iniciativa vecinal que surgió hace cuatro años para traer actividades culturales a este barrio periférico del sur de Madrid. Ha sido como el boom del verano, ¿no? Traer cine en verano aquí, que no hay ocio, no hay... Salvo que te bajes al bar, o te vayas a un centro comercial, no hay ocio en el barrio. Hoy está apoyado por el Ayuntamiento de la capital, pero la idea surgió de los vecinos para los vecinos. También se hace cine de verano en otros distritos, con las juntas y tal, pero bueno, la verdad es que esto como que es un poquito más entrañable por el trabajo que ha tenido, esto se ha fabricado con los vecinos, la gente que ha querido venir a construir. Películas de ficción y documentales, comerciales e independientes, pero todas elegidas y votadas por ellos y ellas mismas. Creo que es muy rico, ¿no? Y que también es interesante que haya una vida propia, cultural del barrio, que no sea institucional y que permita a la gente encontrarse en espacios que, bueno, esto era un descampado donde no había nada, ¿no? Espacios que quizás, no sé, pensaban habitados hasta que no surgió esa idea, no sé de quién, no sé, sería una idea colectiva. Espero que permitió que se generase todo esto. Según los organizadores, la acogida lleva siendo muy buena todos estos años. Incluso sus protagonistas piden más actividades de este tipo. La verdad es que me parece importante que las iniciativas del barrio se compartan de manera activa, es decir, que incluso habría pocas. Yo creo que hay pocas iniciativas de este tipo y sería interesante que hubiese más de esta forma. Tras un verano de cultura al aire libre, Cine Mausera despedirá la temporada con un encuentro participativo. En él repasarán todas las actividades y asentarán los objetivos del curso que empieza. Para acercar a sus vecinos, el paraíso del cine. Edu Marín y Gema Segura, Telesur, Madrid. Y así llegamos al final de nuestro programa de Vidas de hoy. Los invitamos a que nos escriban sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico vidas arroba telesurtv.net y que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter como arroba vidas telesur. Los dejamos con el videoclip Zapata se queda del grupo vocal y de percusión La Colmena. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!